En el sector de La Rampa, Comuna 1 de Barranca Bermeja, una pareja fue víctima de un atentado sicarial. Producto de este hecho, el hombre identificado como Duván Sneider Pineda Balaguerra falleció al recibir cuatro impactos de arma de fuego, mientras que la mujer de 34 años de nacionalidad venezolana resultó herida con dos impactos, uno en brazo izquierdo y otro en su pierna derecha, por lo cual fue trasladada hasta el Hospital Regional de Magdalena Media. En el sector de La Rampa se registra un hecho de sangre donde es ultimado una persona de 30 años de edad, conocida en el mundo delictivo como alias Galón, respondida al nombre de Duván Sneider Pineda Balaguerra. A esta persona le registran 10 antecedentes judiciales, es decir, se había capturado en 10 oportunidades por los delitos de hurto, porte y tráfico de estupefacientes y lesiones personales. En el mismo lugar de los hechos donde fue asesinado, hacía menos de un mes se había capturado traficando estupefacientes con alrededor de 50 dosis de base de coca. En el momento de los hechos, esta pareja se encontraba en el sector departiendo a un establecimiento abierto al público, en el momento que fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Responde al nombre de Gleidis Aide García Suárez, de 34 años de edad, en este momento se encuentra fuera de peligro, con un impacto en la pierna y otro en el brazo. También había sido capturada esta mujer de nacionalidad venezolana por los delitos de lesiones personales y por el delito de tráfico de estupefacientes. Indicarles de igual manera que nos encontramos volcando todos los esfuerzos con nuestra policía judicial y nuestra inteligencia para esclarecer los móviles y autores de este hecho. Este caso es muy importante porque se tiene un buen material probatorio, se tiene plenamente identificado a los autores materiales de este hecho, que son de la misma comuna número uno y que además añadirles que uno de ellos recientemente salió de la cárcel después de que se le hayan vencido los términos. La Policía Nacional sigue en investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables del homicidio. Gracias por ver el video.